Bueno, aparte de creo que la alegría que nos da a todos los que hacemos parte del fútbol, de los equipos del fútbol colombiano, de ustedes también de saber quién es Radamel, los hechos hablan por sí solos. Mira que creo que es histórico lo que se está viviendo hoy en el equipo, que tenemos ya prácticamente el 100% de nuestra boletería vendida para el semestre. Yo creo que con solamente ese detalle habla lo que la hinchada quiere a Falcao, lo que el equipo está haciendo para tener el estadio lleno que no ha pasado y va a ser importantísimo para todos ustedes también poder vivirlo. Entonces yo creo que esos pequeños detalles que son a la final muy grandes demuestran lo que Falcao ha hecho durante su carrera y el cariño que creería yo que todo Colombia la tiene, especialmente los 17 millonarios. Gato, la verdad que no deja de ser bajo tu gestión también un golpe de autoridad bastante fuerte. Me imagino que más nombres llegarán, seguramente en el recorrido de la entrevista te preguntaremos por otros nombres que llegan, pero ¿qué se siente que en tus primeros meses en funciones como director deportivo de Millonario Falcao sea el primer refuerzo que se anuncia? Bueno, yo me siento feliz de ser parte de Millonarios, de hacer parte, como tú lo dices, de esta gestión, pero pues deben tener en cuenta que esto no es de ahora. Ya creo que el doctor Serpa, el presidente Enrique, habían tenido conversaciones lo que hace más de un año intentando llegar a este bonito final que inicia esta temporada. Entonces yo estoy feliz de ser parte de ello, pero creo que las directivas en años anteriores han hecho todo el esfuerzo por traerla a Radamel. Hoy es una realidad y creo que los que estamos hoy en el equipo tenemos la fortuna de ser parte de la gestión, como tú lo dices, pero creo que esto no es nuevo, venía trabajándose desde antes y por fin se pudo lograr para Falcao, para toda nuestra hinchada y obviamente para nuestro equipo. Gato, un saludo. ¿Qué va a cambiar en Millonarios con la llegada de Falcao en cuanto al tema logístico, de seguridad? Porque pues obviamente es una modificación muy grande, es una llegada impresionante la de Falcao, el tema de la concentración, de los entrenamientos. ¿Cómo se va a modificar esto con su presencia? Pues por supuesto, como todos van a querer una foto con Falcao, estar cerca de él, recibir un saludo, verlo entrenar, verlo jugar, verlo estar en la concentración. Entonces, temas logísticos obviamente se han hecho un poco más, no vamos a decir fuertes, sino un poco más de seguridad en el entrenamiento, en el hotel, en los desplazamientos. Entonces ya obviamente con el agradecimiento de paso a la policía que nos ha colaborado de una manera impresionante hasta el día de hoy, estoy seguro que lo va a seguir haciendo durante la estadía de Falcao, no solamente en Colombia, sino en Millonarios, para que los desplazamientos, los hoteles, en los aeropuertos, pues todo se haga con la mayor seguridad, no solamente para él, sino para todos los integrantes del club y que no se, de pronto se interfieran en otras actividades, pero se están tomando las medidas necesarias para que todo transcurra con la mayor normalidad posible, teniendo en cuenta que Falcao es una figura como Lilian lo dijo en un principio, no solamente Colombia, sino a nivel mundial. Ricardo, muy buenos días, le saluda Juan Pablo Coronado, yo quisiera preguntarle por cómo avanza, imagino que están realizando las gestiones pertinentes, para garantizar que Millonarios pueda jugar de local los dos partidos que va a tener durante el Mundial Femenino Sub-20, porque también imaginamos que es un pilar fundamental para ustedes que Radamel Falcao García juegue la mayor cantidad de partidos posibles ante su afición. Juan Pablo Coronado, buenos días. Como todos sabemos, ya tenemos ocho partidos asegurados que fueron los abonos que se vendieron a nuestra hinchada, es decir que de los nueve que tenemos de local, hay uno que aún no está por definirse en qué estadio se va a jugar, que obviamente no puede ser el estadio campeón por el Mundial Sub-20, y también tenemos un poquitico la incertidumbre, porque tenemos que depender del sorteo que se haga para Copa, quién es nuestro rival y dónde jugaríamos, si iniciamos de locales o de visitantes. Entonces, de esos ocho partidos, obviamente ya le corresponde a nuestro cuerpo técnico, en la cabeza de Alberto Gamero, decidir cómo y cuándo juega Falcao, eso ya es un tema un poquito más técnico, pero estoy seguro que él va a tener la disposición de estar para todos los partidos, si eso sí lo permite. Gato, ¿qué tal? Muy buenos días. Como hincha embajadora, quiero darte las gracias, y yo sé que represento a miles de hinchas azules que están felices por la gestión y por el trabajo que has hecho tú y tu equipo. Así que gracias porque le estás haciendo realidad el sueño, no solamente a Radamel Falcao García, sino a todos nosotros, y a muchos hinchas también del fútbol profesional colombiano que se van a deleitar con su juego. Yo quisiera saber, ¿qué hablaste con Radamel? ¿Cuál fue esa primera impresión de Falcao al llegar al hotel, al hablar con el profesor Alberto Gamero? ¿Qué curiosidades nos puedes contar? ¿Y cómo va a transcurrir el calendario de los entrenamientos de millonarios con Radamel Falcao García, empezando desde hoy? Bueno, con los buenos días, estoy seguro que hablas por, no solamente los hinchas de millonarios, sino como hablamos anteriormente, de todo Colombia, que estoy seguro que el cariño que le tienen y le tenemos es inmenso, y estoy seguro que nos va a dar muchas más alegrías. Como tú lo decías, aquí no es un trabajo personal, aquí tenemos una junta directiva que ha hecho un esfuerzo muy grande para conformar un equipo, por también traer una división deportiva, que puede que esté cabeza mía, pero acá tenemos un equipo de trabajo que está con Juan José Chalela, con Alejandro Correal, César Castro, Gina, que trabajamos muy fuerte para que el trabajo se haga bien y pues todos nos veamos beneficiados de lo que va a ser millonarios este segundo semestre y de inmediate nos alegremos todos de las alegrías que nos van a dar Falcao y todos los muchachos que conformarán la nómina para el segundo semestre. Nada, lo primero creo que se le nota, así como Liliana me dijo, se nota la alegría a mí, creo que a él también se nota la alegría de estar en Colombia, de estar en el equipo del cual es hincha, de saber que te hace una realidad que va a poder vestirse con la camiseta de sus amores y nada, simplemente una bienvenida, como la vio en el viaje, obviamente en el trayecto la hemos preguntado si quería cenar, si había podido cenar algo para que pudiera llegar a cenar y no esperar mucho tiempo porque ya era un poquito tarde, entonces era eso, la bienvenida a su casa, estaba contento, con el profe Gamero nos expresó, le explicamos que obviamente en la mañana íbamos a tener descanso, todo el plantel y ya al mediodía, pues obviamente ya nuestro presidente Enrique muy seguramente estará haciendo las debidas presentaciones oficiales ante el equipo, ante los muchachos, con los profes, con todos nosotros, creo que también con ustedes, no estoy seguro, ya César Adila estará atento de comunicarles pasos a seguir y en horas de la tarde ya pues continuamos con nuestros entrenamientos y ya el profe Felipe Palmezano estará dando las instrucciones de los siguientes días de entreno porque como ustedes saben el día domingo estaremos viajando a la ciudad de Buenos Aires. ¡Gracias!